buenos días les saluda saúl montó y en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña introducción sobre cuáles son las novedades las nuevas herramientas capacidades y diferencias de gegras 5 entonces gegras 5 es este software que ustedes pueden descargar de la página de usase a ver para aquellos que acá ponen gegras google ahí está usase downloads es un software desarrollado por el cuerpo de ingenieros de la armada de los eeuu y ahí está la gegras 5.03 y ustedes pueden descargarlo tanto para windows vista tanto para 32 y 64 ya y qué más tienen y aquí están las antiguas versiones de gegras 4 y todo lo demás entonces gegras 5 tiene algunas diferencias que la vamos a ver acá entonces acá tenemos gegras 5.03 lo abrimos hacemos doble clic acá yo voy a cargar un nuevo proyecto que estaba trabajando ya entonces cuáles son las diferencias en primer lugar cuáles son las herramientas gegras te permite ver temas de o sea te permite trabajar la geometría pero a través de un dem quizás antes sí pero bueno digamos que ahora toda la geometría la puedes trabajar un dem y eso es más práctico porque porque ya tú tienes un modelo de quitar la elevación que tú cargas en gegras y con eso tú generas tanto la sección de corte o tus grillas ya muy bien otra cosa es que tú puedes hacer flujo y flujo uniforme esto es básicamente la ecuación de manning en gegras y era lo que podía hacer antes pero también puedes hacer el flujo no uniforme y esto es para el cálculo de la simulación dinámica de la inundación dinámica porque porque tú tienes o sea en flujo uniforme tú tienes un caudal máximo pero es como si ese caudal máximo fuera infinito en el tiempo pero al momento de que tú estés este simulando él al momento que tú estés simulando tú sabes que ese caudal máximo dura ciertas horas no más no entonces con eso tú lo puedes simular mejor con el flujo no uniforme no luego de ahí tenemos un ratito vamos a vamos a abrir un mapa acá voy a para mostrarles mientras sigo hablando de mi tema luego tenemos él ya entonces hemos visto que tenemos el flujo uniforme que es el flujo en la ecuación de manning luego el flujo no uniforme que es una simulación dinámica que genera una grilla y todo lo demás luego puedes tener el tema de transporte sedimentos transporte sedimentos se este es sobre flujo uniforme pero y también el componente de calidad del agua también es sobre flujo uniforme y eso este lo puedes simular acá no muy bien luego de ahí te permite tiene bastantes herramientas acá con el ras mapper que es esta herramienta de acá este bueno aquí tú puedes editar tu geometría geometric data y en esta geometría tú puedes este hacer tus grillas hacer zonas de almacenamiento que vendría a ser represas puedes hacer este conexiones condiciones de borde ya puedes definir el manning por áreas ya esto es cuando tú haces zonas no uniformes cuando flujo no uniforme si tú hicieras flujo uniforme puedes hacer secciones de corte puedes hacer túneles puedes hacer bocatomas estaciones de bombeo y etcétera entonces tiene bastantes herramientas para definir todo lo que viene a ser tú tu flujo superficial ok qué más qué más tienes acá ya reconoce actual reconoce el sistema de proyección esto tienes que trabajar en utm porque no trabajas en geográficas necesitas 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 raster de buena de buena resolución y ese es otro tema también que significa que con con grillas de 10 metros no vas a poder hacer buenas simulaciones estudian necesitas grillas de metro más o menos ya y ahí sí o tienes topografía en el campo o tienes drones porque porque imágenes satelitales a esa resolución no he visto muy bien el luego por ejemplo acá vamos a ver el caso para una simulación dinámica ya entonces aquí vemos esta es una simulación dinámica un flujo no 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 uniforme aquí vemos la inundación dinámica aquí está pasando el agua aquí se va a aumentar el flujo está aumentando el flujo y a partir del 3 de septiembre empieza un proceso de inundación y ahí empieza fíjense ahí está la inundación no entonces esto es un poco una introducción para que ustedes conozcan el gegras es software libre para la simulación de inundaciones y nosotros vamos a sacar más tutoriales en este software aparte de es de sacar más tutoriales en este software vamos a hacer cursos también entonces va a haber muchas novedades respecto de lo que es gegras y recuerden que gegras no sólo simula el flujo sino también se emula el transporte de sedimentos y la calidad del agua y también el flujo de nutrientes mi nombre es augur montoya por favor apoyen todas nuestras iniciativas en recursos hídricos siguiendo este canal en youtube compartiendo esto a través de sus redes sociales y también se pueden matricular a nuestros charlas y cursos online ha sido un gusto llevarles esta comunicó este esta introducción y ya postaremos más tutoriales tengan un excelente día hasta luego chau chau